Hola, amigo de Libra. Les habla aquí su amiga Titania Tapu. Esta es una lectura para ustedes, para complacerlo, para complacerlo, para complacerte Libra. Tú quieres saber cuáles son las intenciones de ese amor grande que tú tienes por ella o él por ti o por ella, así como enredadito. ¿Qué intenciones? ¿Cuáles son las intenciones que tiene mi amor querido conmigo? Yo que estoy tristecita aquí esperando que me diga algo. Vamos a ver qué es lo que te va a decir. Vamos a ser positivos. Libra. Libra. La intención del, bueno, yo no sé, pero aquí te da como temor lo que te vaya a decir o cómo vas a recibir tú lo que él te da. Tú estás esperando como más. En esas intenciones tú ves que está como avaro, como se quedó corto en las intenciones. Bueno, mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, hay cierto movimiento. Hay cierto movimiento que no termina de concretarse. ¿Ok? Eso es importante. Estar seguro. Sí, señor. Pero mira, él o ella, indistintamente, están seguros en sus intenciones. Una cosa es que uno esté seguro en sus intenciones y otra cosa es cómo las transmita. Y otra cosa es cómo tú, Libra, no las reciba, Libra. ¿Cómo las reciba? Yo no sé si a ti te ha pasado, y ya vamos a sacar la otra carta, que muchas veces dice, hola, y lo reciben con alegría. Y otras veces a otra persona tú le dices, hola. Ay, porque no lo dirá tan serio. Esas son las intenciones que uno tiene que ver. Cómo le llegan. Cómo las transmite. Esta carta es transmisión. Entonces, yo tengo que ver, ser como una antena parabólica, de recibir esa intención. Cómo la describo. Cómo la capto yo. A ver, esa intención es que me quiere mucho, me quiere bastante. Bueno, tienes que abrir tu intelecto, tu ojo, tu tercer ojo, para saber interpretar sus intenciones. Claro que sí. De hecho, este hombrecito que sale aquí en esta carta, es lo más inteligente y lo más grande del tarot. Este hace las veces de padre, de sacerdote, gurú. En todas las religiones y en todas las partes del mundo, hay una persona que siempre tiene que tratar de mediar. Bueno, aquí te sale y tú tienes que entender, ahí tiene que haber un entendimiento, una mediación entre lo que tú haces y lo que él o ella te envía. Es difícil, porque uno muchas veces piensa que le están mandando algo y se confunde. En todo, bueno, de todas maneras yo veo muy buenas intenciones con tranquilidad y serenidad. Al principio fue que había un poquito de temor. Y vi también que hay como un querer. Esa persona que tú quieres, ese amorcito que tú quieres, quiere presentar su mejor cara como mejor persona, porque ha recorrido muchos caminos. Entonces te encontró a ti o tú lo encontraste a él y quiere una estabilidad, quiere como acomodar bonita toda su vida. Y en medio de todo eso están las apetencias, lo que tú quieres recibir. Oye, pero yo quiero que este hombre me dé más amor, que me transmita más amor y yo no veo. Tranquila, tranquila. ¿Por qué? Porque no todas las redes somos espontáneas. Tenemos esa habilidad de transmitir bien. Y si no sabes transmitir bien, no te van a llegar las intenciones como deben de llegarte. Bueno, yo lo veo que está bien, o sea, que está bien encaminado, aunque tiene su poquito de maldad como todo el mundo. Este, su maldad es sobre todo material sexual. Hay mucha, mucha intención en eso. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Hay amor, pero hay también amor material, sexual. Hay personas así. Si estás viendo esto y te llegó, te resonó, por favor, mándame un correo, escríbeme algo, hazme un comentario. Hazme un comentario. Si te llegó todo esto que te estoy diciendo, por favor, yo vivo de esto, yo me nutro de lo que ustedes me puedan decir. Y sobre todo, me interesa muchísimo que mis amigos sigan creciendo para saber de qué país son, de dónde vienen esos comentarios bonitos. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. Las cartas. Vamos a ver si no tiene tan... Esto es peligroso. No, hay mucho amor. Las intenciones van con mucho amor. Vamos a voltear esto. Es como, se quedan las intenciones, se quedan un poco cortas. Ahí le falta más acción, más calor, para que tú puedas interpretar. No estés contando de que dentro de esas intenciones tú las vas a recibir porque es un espléndido contigo, con regalos. No. Así no vas a saber qué intenciones tienes. Lo que sí debes tener es muchas esperanzas. Muchas esperanzas. Que ese nacimiento, esa relación, sea fructífero, que sea bonito, que sea hermoso lo que te llegue, que sea puro lo que tú recojas de eso, que sea divino. Para eso te va a llegar la felicidad. Yo creo que sí, es una buena relación, aunque como todas, tiene sus altos y sus bajos, pero yo veo muy buenos augurios en esas intenciones. Gracias. Gracias. Y aquí te voy a hacer un regalito, Libra. Un regalito, un regalito. A ver qué letra te sale que te resuene con algo. Un sitio, un paseo, un lugar donde quieras ir. La letra del conmigo, de tu amor querido. Esta letra de éxito. Y M, una M. Vamos a ver si te resuena esa letra M. A ver. C. C de cariño. Bueno, puede ser cariño. Puede ser momento cariñoso. Eso es lo que te resuena. Bueno, recibirás mucho cariño y muchos momentos cariñosos. Eso es lo que te va, la intención que te va a llegar. Bueno, Libra. Aquí está tu amigo Titania Taru. Chao, chao.